Para los que no nos conocen, mi nombre es Yesid Avendaño, estoy en este momento en la ciudad de Paipa, Boyacá, Colombia, y estoy ahí con mi co-anfitrión Javier Guerra desde la ciudad de Miami, de los Estados Unidos. Les damos la bienvenida a todos y los felicitamos por estar el día de hoy dándose la oportunidad de capacitarse y entrenarse a través de estas plataformas tecnológicas. Sin más preámbulos, voy a hacer inicio de la presentación, les voy a compartir pantalla y vamos a lo que vinimos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la tienda de Atomy, que es un tema supremamente importante, para eso estoy abriendo la app de Atomy, como lo pueden observar ahí. Vamos a darle un segundito de que cargue. Bueno, señores, vamos a iniciar hoy la capacitación por el lado de la tienda. Después de que termine la capacitación de la tienda, voy a hacerles una reforzadita al manejo general de la plataforma para aquellas personas que son nuevas el día de hoy. Y para los que de pronto les quedaron dudas de la capacitación de hoy, hizo ocho días el viernes pasado. Entonces, aprovechamos y les echamos una reforzadita. Como ustedes bien saben, el proyecto de Atomy es un proyecto que está basado, su plan de compensación, en unos puntos o unos pivis. Cada producto que nosotros compramos a la compañía, como lo podemos ver aquí en la tienda, tiene dos valores. Es supremamente importante entender el valor que está en negro es el valor del costo del producto y el valor que está en azul es el valor de los puntos de valor que la compañía le asigna a cada producto para que nosotros, con estos puntos, podamos hacer el cobro de nuestras comisiones. Entonces, sobra decir que cada vez que se complete un ciclo, por decir algo en el primer, el peldaño en el primer escalón, cuando me convierto en representante de ventas, cuando consumo los 10 mil puntos de valor personales, la compañía me genera un cheque de 20 dólares cada que se complete un ciclo de 300 mil puntos de valor por la izquierda y 300 mil puntos de valor por la derecha. Les estoy haciendo un recorderis para los que de pronto no lo tenían claro y les estoy haciendo, estoy informando a las personas que están nuevas en esta sala, en este chat. El plan de compensación está basado en puntos de valor, puntos los cuales yo adquiero una vez que yo adquiero cada producto de la compañía. Entonces, claro queda que son dos valores, el que está en negro es el costo del producto en la moneda local, en la moneda de cada país. En este caso, estamos en la plataforma de México y el valor que está en azul es el valor en los puntos que me asigna la compañía, que se llaman PBs o PBs. Entonces, partiendo de esa base, nosotros tenemos claro que tenemos que aprender a manejar la tienda para poder hacer nuestras compras. Este es un proyecto donde la idea principal o el objeto principal del negocio es crear autoconsumidores. Personas que sean capaces de por sí mismas, de por sí solas, de entrar a la plataforma y entrar a la tienda de Atomic y adquirir sus productos. Ese es el gran secreto de este negocio. Allí es donde se genera el famoso ingreso residual del que tanto hemos hablado, ya que esta mañana hablando precisamente con Brenda, que es una de las personas que se encuentra aquí en la sala, yo les explicaba, le decía a ella, que no se trata de cuánto dinero te ganes hoy en día. Se trata es de cómo te ganas ese dinero. Y este es el sistema a través del cual Atomic me permite generar ingresos, ingresos residuales. Ingresos, permítame un segundito que aquí me apagaron la luz y me dejaron oscuras. Ingresos, permítame un segundito que aquí me apagaron la luz y me dejaron los ingresos residuales. En la medida en que yo entreno, capacito, duplico los socios de mi organización y les ayudo para que ellos aprendan a hacer sus propias compras, sus autoconsumos. Yo soy muy enfático en esto. Yo en lo personal, desde mi cabeza para abajo, estoy promocionando el autoconsumo. Yo estoy construyendo una organización de autoconsumidores, no de vendedores. Y siempre lo recalco y lo he recalcado, no estoy construyendo una organización de vendedores porque eso sería una transacción o un negocio tradicional de compra y renta de un producto o de un artículo. Ahora bien, al que le gusten las ventas lo puede hacer, es libre de hacerlo. Cada quien es libre de manejar su negocio como le parezca. Pero en mi concepto, a título personal y por la experiencia que ya he tenido en otros sitios, en otras empresas, sé que da mucho mejor resultado si yo creo una organización de autoconsumidores en lugar de crear una organización de vendedores. Entonces, creo que hasta el momento está claro todo hasta este punto. Voy a hacer un alto aquí en el camino. ¿Alguien tiene preguntas, dudas o aclaraciones de lo que acabé de hablar? Ahí en el chat, si son tan amables, hacen las preguntas a través del chat. Javier, si eres tan amable, me confirma si hay alguna pregunta. Ya que no puedo ver yo aquí la plataforma, el chat. No, no hay pregunta. Bueno, excelente. Entonces, asumo que quedó claro que vamos a construir una organización o unos equipos de autoconsumo y no de ventas. Listo. Entonces, estamos dentro de la tienda de Atomy, encontramos todos los productos de la compañía. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la parte superior, en la parte superior tenemos una barra horizontal que nos permite desplazarnos a través de las diferentes líneas de productos que maneja Atomy. Ahí estoy haciendo el movimiento de izquierda a derecha. No sé si lo estén percibiendo. El primer producto y el producto insignia y bandera de la compañía es el Emo GIM. Al lado dice cuidado para la salud. Luego dice belleza. Posteriormente dice cuidado personal. Posteriormente dice hogar y decoración. Alimentos y otros. Es importante entender que la compañía tiene diferentes productos en cada tienda respecto a la cantidad de productos y a precios. No son los mismos productos en la tienda de México ni son los mismos productos en la tienda de Estados Unidos. Puede haber más o menos productos de una tienda a la otra. El tema de cambiar de tiendas y de plataforma y de cambiar de país ya lo hemos tocado en otras capacitaciones. La gran mayoría ya lo sabe hacer. Sin embargo, cada quien le echa una apoyada ahí a sus nuevos socios para que ellos entiendan esa parte. Entonces, ya teniendo claro que tenemos estas líneas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas de productos. Entonces, yo estoy interesado en cualquiera de estos productos. Me interesa adquirir alguno de estos productos. Es tan sencillo como por decir algo. Quiero productos de cuidado para la salud. Entonces, voy en la parte superior donde está la barra horizontal. Pulso allí donde dice cuidado para la salud. E inmediatamente me aparecen los productos relacionados con el cuidado para la salud. ¿Listo? Entonces, miren. Ahí tenemos, como lo pueden ver, tres productos de cuidado para la salud. Como lo son el Atomy Pure Spirulina. Como son el Alaska Omega 3. Y como son el Atomy Color C, vitamina C. Entonces, yo estoy interesado en adquirir la espirulina. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Que vale 490 pesos mexicanos, que es el valor que está en negro. Y que me da 9,100 pibis o puntos de valor. Casi, casi que con este producto yo me puedo activar. Puedo hacer la activación de mi código. Los 10,000 puntos de valor que necesito para iniciar. Puedo combinar esta compra con la compra de un jabón que me da 1,000 puntos. Creo que es el jabón para manos, si no estoy mal. Y de esta forma puedo hacer mis 10,000 puntos personales por el tema de la activación. La importancia de esos 10,000 puntos ahorita la tocamos. Vamos a hacer el proceso de compra que fue a lo que vinimos. Entonces, una vez ya tengo identificado el producto que quiero, yo quiero ver las características, las especificaciones del producto. Tan solo basta con tocar la imagen del producto para que me dirija a una ficha técnica de todo el producto. O si simplemente no quiero mirar la ficha técnica porque ya la conozco, lo único que quiero hacer es dirigirme a comprar el producto, pues toco el ícono azul donde está el carrito de compras. El cuadro que está al lado del carrito de compras, este cuadro me permite marcar la cantidad de producto que yo quiero adquirir. Si quiero adquirir una unidad, dos, tres, hasta... ilimitadamente la cantidad que yo quiera que aparece ahí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que voy a comprar una y lo dejo allí seleccionado. Y le pulso inmediatamente el carrito de compras. Ahí, en ese caso, el producto fue agregado a mi carro de compras. ¿Por qué? Porque estoy interesado en adquirir un segundo producto. Entonces, una vez tengo identificado el segundo producto que quiero comprar, hago el mismo ejercicio, como es en este caso, el de pulsar el del Alaska Omega 3 para que me dé 8,300 puntos. Lo agrego al carrito de compras. Ya tengo dos artículos dentro de mi carrito de compras. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda, se han acabado de marcar los dos íconos del carrito de compras donde me está aclarando con un círculo anaranjado que tengo dos artículos dentro del carrito de compras. Si me interesa seguir adquiriendo o comprando más productos, sigo agregando al carrito de compras. Si ya mi compra es esa, esos dos productos, no quiero comprar sino esos dos productos, basta con pulsar el botón de la parte inferior derecha donde está el carrito de compras para que me dirija ya a terminar o a continuar el proceso de compra dentro de la tienda. Esperemos un segundito que está un poquitín lento de cargar. Listo, ya. Ahí ya me aparecen los dos productos que yo marqué, el Alaska Omega 3 y el Atomy Pure Spirulina. Me está diciendo que en total hay seleccionados dos productos, ahí en la barra gris que podemos observar, y me está diciendo que tengo 17,400 PBs, que son los puntos de valor. Es supremamente importante tener siempre clara esa información. Por un punto, por un punto de valor, se puede quedar una comisión sin cobrar. Por un simple punto de valor. Por eso es que la compañía ahí especifica y hace aclaración de en realidad cuántos puntos estoy comprando. Si yo agrego otro producto más, pues obviamente ese contador va a seguir aumentando. Aparte de eso, me está dando los totales parciales de lo que estoy comprando. Está diciendo que ambos productos me cuestan 920 pesos mexicanos. Y en total es una compra de 920 pesos mexicanos. Si ya estoy seguro de que esa es la compra que quiero hacer, es tan simple como darle al botón azul donde dice ordene todo. Pulso allí. Y me va a dirigir a la orden de compra. Me está diciendo en la parte superior los productos que tengo y me está dando la información de cliente. Aparece cliente y número de ID. En este caso soy yo, Yesida Bendaño, con mi código de empresario. Y me aparece la fecha en la que se está haciendo la compra del producto. Hasta este punto es súper importante que se concentren en lo siguiente. Estábamos aclarando fuera de este Zoom, antes de que iniciáramos este Zoom con Javier, que la diferencia de horario con Corea, en el caso de nosotros aquí, los latinoamericanos, es un promedio de 14 horas. Lo cual quiere decir que en este momento, aquí donde yo tengo desplegado esta ventana, estoy haciendo una compra ya para el día sábado. Ahí dice, claro, 2020-0201, sábado. ¿Sí se están fijando? ¿Sí se están dando cuenta? Este dato es súper importante que lo tengamos en cuenta, señores, porque Javier me explicaba y me decía precisamente que si yo hago compras después de las 12 del mediodía hora colombiana, es decir, a las 12 y un minuto del mediodía, esa compra ya entra para el día siguiente. Y es supremamente importante tener esto claro, porque esta puede ser la diferencia entre alcanzar o perder un logro, una maestría, una bonificación, porque pensamos que estamos comprando el día de hoy, que vamos a completar unos puntajes requeridos para cumplir un requerimiento de maestría o de comisión. Y resulta de que por este pequeño detalle, podemos estar perdiendo un logro, una maestría o una comisión. Entonces, les repito, es importante que miren ese cuadro donde está la fecha, que dice 2020-0201, sábado. Yo lo despliego y me está dando dos opciones. Si quiero que esa compra entre mañana sábado o que quede para el día 3, lunes. Yo puedo determinar cuándo quiero que esa compra entre, si mañana o el lunes. Como pueden darse cuenta, no aparece el día domingo. Las compras los días domingos no se ajustan. Las compras que yo haga el día sábado, las puedo programar para el día, para ese mismo día sábado o para el día lunes. Si lo hago antes de mediodía, vuelvo y les recuerdo, antes de las 12 del día. Entonces, es súper, súper importante que eso quede bien, bien clarito. Ahorita, cuando termine la capacitación, si tienen dudas o preguntas, por favor, las hacen. Entonces, ya teniendo clara la fecha de compra, me preguntan el propósito de la compra. Me están diciendo que es para uso personal. Me están hablando el tema de los impuestos correspondientes a cada país. Y me están diciendo la dirección de asentamiento que yo coloqué en el momento en que hice la afiliación. Me están dando el número del celular que yo tramité. Y me están diciendo en mi correo electrónico. Y me están pidiendo que si yo quiero marcar o desmarcar esta casilla, donde digo si estoy o no de acuerdo en recibir un correo electrónico confirmando el pago. Yo la marco y digo que sí, que me avisen con la confirmación del pago a un correo electrónico. Listo, el remitente, que en este caso soy yo mismo. Y ahora paso a una segunda sección a partir de acá, donde me dan la información del envío del producto. Yo puedo comprar productos con mi código y puedo cambiar la dirección de envío para que sea dirigido a un cliente, a alguna persona que de pronto no haya querido comprar el producto como socio, ni se haya querido vincular a la compañía. Pero me puede decir, decir, me gustó tal producto, te lo compro, envíamelo a la dirección de mi casa, cómpralo con tu código, con tu membresía. Eso se puede hacer. Entonces, yo aquí tengo estas opciones. Si lo quiero como nueva dirección de envío, que es la primera opción que está marcado ahí. Si lo quiero recoger en una oficina Atomy, que es la segunda opción que estoy marcando ahí. O si lo quiero enviar a un centro de educación, que es esta tercera opción. En este caso, me va a pedir que busque a qué centro de educación quiero yo enviar el producto. Si dejo la nueva dirección de envío, que es la primera opción, pues obviamente voy a tener que diligenciar estos datos que se encuentran aquí. El destinatario, nombre, apellido, celular, teléfono fijo, código postal, asentamiento. Entonces, aquí está la calle, la ciudad, el estado, alguna nota en particular que yo quiera colocar allí. Si lo quiero recoger en oficina central de Atomy México, pues simplemente marco la segunda opción. Y si lo quiero enviar a un centro de educación, marco la tercera opción y me da este pantallazo donde me dice, por favor, el centro de afiliación inicial es el mismo que el patrocinador y se puede cambiar. Entonces, al centro de afiliación, del centro de educación, donde yo quiera que llegue el producto. Me explicaba Javier que eso depende de Atomy cuando abra las oficinas, cuando abra el negocio aquí en Colombia, si va a dejar centros de educación habilitados para recoger producto o si simplemente no va a haber esta opción. Eso va a ser algo que se va a saber hasta cuando la compañía esté aquí en Colombia. Entonces, diligencio estos datos, cualquiera que sea el caso, lleno estos datos y paso a una tercera sección que es la información de pago. La compañía en México tiene tres opciones de compra. Yo asumo, yo considero que aquí en Colombia nos va a dar también esas mismas opciones, que es compra con tarjeta de crédito o débito. Todos sabemos que los que tengan tarjeta de crédito pues pagan con tarjeta de crédito, los que tengan tarjeta de débito lo pueden hacer también. La transferencia interbancaria, que es transferir dinero de mi cuenta de ahorros bancaria a la compañía Atomy para efectuar el pago. Pagos en tienda. Me imagino que cuando va uno a hacer la compra física a la tienda, como es el caso de México. Entonces, dependiendo el caso, pues yo diligencio. El tema, si es tarjeta de crédito o débito, aquí en la parte inferior, me está pidiendo los datos de mi tarjeta crédito o de mi tarjeta débito para poder efectuar el pago. Si la transferencia va a ser interbancaria, pues me está diciendo los bancos que, por ejemplo, en este caso están habilitados para México, BBVA Bancomercio, la cuenta de ese banco a donde yo tengo que hacer la transferencia o pagos en Bancomer. Bueno, es otra opción de pago interbancaria que me da allá dentro de México. Si ya el tema es un pago en tienda, pues obviamente ya es un pago en físico que ya lo hago directamente allá en efectivo. Entonces me da esta opción, pagos en tienda. Entonces, las tres opciones están dadas. En el caso de México, cuando es tarjeta crédito o tarjeta débito, me estoy dando cuenta que tengo que diligenciar esta información que está acá. No sé, el otro día yo había visto que habían la opción de hacer unos pagos. Permítame, miro acá una cosita. No, ahí no está. No sé, Javier, si tú me puedas ayudar aquí en esta parte. Yo había visto que se podían hacer pagos con estas plataformas de pago que existen ya casi en todas partes. Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia está el baloto, está el efecti, está el paga todo, del pagar red. Y yo había visto esas mismas opciones allá dentro de México, pero en este momento no las veo habilitadas aquí por ningún lado. Sí, sí. Hay una opción que es que tú puedes hacer el pago. O sea, tú haces tu orden normal en la página, en tu oficina. y ahí te dan un numerito, un numerito de referencia y vas a las tiendas que están habilitadas y vas y haces el pago directo a ese numerito que te dan de referencia y automáticamente Atomy lo recibe y te llega un mensaje diciéndote en qué momento puedes ir a recogerlo en el centro educativo o te lo van a enviar por flete a tu casa. Ya, Javier, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aclaración. Bueno, igual esta es una capacitación que la estamos haciendo a través de la plataforma de Atomy México. Les recuerdo que obviamente cuando ya esté habilitada la página de Colombia vamos a tener estas mismas opciones y van a haber de pronto algunas diferencias, algunos cambios, tanto en los métodos de pago posiblemente como en el tema de impuestos. Recuerden que cada país tiene sus propios temas relacionados con el impuesto. Entonces, eso va a ser una diferencia entre un pago y otro. Creo, si no estoy mal, aquí donde dice pagos en tienda, cuando yo ya voy a confirmar el pago que me está mostrando aquí que son total 920 pesos mexicanos que me están diciendo que estoy obteniendo 17,400 puntos de valor y que la fecha la estoy realizando con fecha día de mañana. Entonces, yo marco esta casilla que estoy de acuerdo y le digo pagar ahora. Es el botón azul que al cabe de pulsar. Pero seleccionaste pago en tienda. Pago en tienda, sí. Bueno, dejémoslo como transferencia interbancaria a ver a qué opción me lleva. Si estoy de acuerdo y pagar ahora. Ya. No me habilita tampoco esa función. Me imagino que será confirmar pedido primero, ¿cierto? Sí, sí. De acuerdo a lo que tú selecciones, es lo que te va a salir la información luego. No me está dejando continuar adelante porque obviamente no he diligenciado todas estas, todos estos espacios y todas estas casillas que están aquí en la parte de atrás. pero el paso final es muy simple. Está allí como lo podemos ver que es pagar ahora. Eso es todo el procedimiento. Como lo pueden ver, es un procedimiento sencillo de hacer pero hay que tener claridad en los pasos a seguir y sobre todo aquí, en esta parte, aquí, donde hay que confirmar la fecha de compra que se está haciendo del día que se está comprando el producto. Es básicamente es eso. No es nada del otro mundo, no es nada complicado, es algo pues relativamente sencillo. Obviamente para una persona que nunca ha efectuado un pago a través de una plataforma de estas, se le va a ser un poquito complicado la primera vez, pero una vez lo hagan va a ser algo muy sencillo. Queda sugerirles a todos los presentes que se tienen que autocapacitar un poquito más en este tema para que sirvan de soporte y apoyo y apalancamiento para los nuevos socios, las personas que tienen o no tienen la facilidad con el tema de las tecnologías y con el manejo de estas plataformas. Si ustedes quieren que sus negocios de verdad den resultado, no pueden esperar a que todo el mundo tenga la misma habilidad, hay que estar pendiente de sus socios, hay que estar desde ya, yo sugiero desde ya hablando con sus socios y preguntándoles, diciéndoles, estuvieron en la capacitación que se dictó del manejo de la tienda, cómo se compran los productos para que la persona le diga sí, no, sí entendí, no entendí, me quedaron dudas y ustedes estén pendientes, cosa que cuando la compañía llegue oficialmente a Colombia, pues tengamos la certeza de que se van a efectuar las compras y se van a efectuar los movimientos de volúmenes de puntos, que ese es el objetivo final de todo este proyecto, generar estos puntajes para de esa forma generar las comisiones respectivas, eso queda más más que claro. Hay otras herramientas importantes aquí en la parte inferior de la tienda de las compras, como lo pueden ver ahí aparece un estatus de envío, el botón junto al carrito de compras y aparece un historial de pedidos, es importante saber que le podemos hacer un seguimiento a nuestro pedido, a nuestra orden, podemos saber en tiempo real en dónde se encuentra, si ya fue despachado desde las oficinas, si ya llegó al centro de educación Atom y si fue el caso que pedimos que llegara allá o si ya está próximo a llegar a nuestra localidad, a nuestra dirección de envío, para eso es esa herramienta y el historial de pedidos es un récord que la compañía lleva de todos y cada uno de los pedidos que se han hecho con nuestros respectivos códigos, entonces esas son las herramientas básicamente que nos tiene Atom y para hacer las compras, en esta pantalla que ustedes ven allí se pueden dar cuenta que en la parte superior derecha dice borrar, si de pronto yo cometí un error, no quería un producto en particular, no quería esa cantidad, puedo cambiar la cantidad de producto con marcar aquí esta casilla o puedo eliminar con la X en cada producto hay una X en la parte superior derecha donde yo puedo eliminar ese producto, está pidiendo ¿Deseas eliminar los productos seleccionados? Le digo sí, aceptar, en este caso los eliminé uno de los productos no quería comprar ese producto en realidad solamente quería comprar uno me había equivocado por decir algo entonces eso es como se hacen las compras a través de la tienda de la plataforma de Atomy en el celular en la app los que no tengan la opción de hacerlo a través de sus celulares lo pueden hacer también de la misma forma a través de la pantalla del computador a algunas personas se les va a facilitar un poquito más manejar el computador por el tamaño por comodidad porque están viendo toda la información en un solo pantallazo algunas otras pues lo vamos a manejar más que todo por celular entonces hasta este punto esto es como se hace una compra dentro de la compañía si yo definitivamente no quiero adquirir nada pues elimino completamente el producto y vuelvo y queda el carrito de compras completamente vacío voy nuevamente con el botón de home el botón izquierdo inferior donde dice tienda inicio me regreso nuevamente a la tienda otra vez y vuelvo y estoy en la parte de la tienda entonces hasta este punto quienes tienen preguntas dudas o aclaraciones de forma ordenada por favor vayan activando sus micrófonos y van formulando las preguntas que tengan si yesi mira vamos a comenzar para aclararle una preguntita que tiene Pilar López que la puso en el chat hace varios minutos dice que me gustaría saber cómo aplica el descuento para nosotros los socios el valor que aparece en la plataforma es con el descuento para nosotros si es correcto eso Pilar nosotros los productos que vamos a tener en nuestra plataforma para adquirir ya son los productos con los descuentos son los productos que ya vienen con el precio que va a favorecer a los socios ahora si usted quiere venderle un producto a alguien usted puede ponerle un porcientico por encima al producto si la persona en realidad no quiere estar en la plataforma registrado por cualquier motivo y usted quiere beneficiar a esa persona bueno pues le va a suministrar ese producto pero le puede poner un precio por arriba así esa es la idea nosotros recibimos el producto con el beneficio del bajo precio y de ahí pues nosotros le colocamos según la persona que nosotros le vamos a suministrar el producto pues le ponemos un porciento x porciento el que usted desee poner así esa es la esa es la respuesta admiral gracias javier alguien más tiene preguntas hasta el momento dudas o aclaraciones anímese muchachos hagan preguntas es mejor pasar por la pena hola jessi si buenas noches con quien hola jessi habla con audalit hola audalit yo tengo una pregunta pero no es precisamente de esta noche es que hoy precisamente abrí dos app móvil y no sale el letredito que la página no está disponible si mira audalit el video de esa capacitación javier germán germán lo tiene él grabó esa capacitación que yo dicté respecto a eso donde daba las tres opciones las tres posibles soluciones inclusive javier quedaste viéndome la solución que tú dijiste que vas encontrado ya que tocas ese tema ya mira hay alguien que está haciendo una pregunta con respecto al tema que se está tocando Marta Lucía Muñoz López dice que no me quedó claro la diferencia de horario para lo de los pedidos cuáles días no se podrán hacer pedidos arriba jessi gracias javier mira pedidos se pueden hacer todos los días lo que la compañía no hace es subirlos a la plataforma el día domingo entonces si yo el día domingo entro el domingo en mi casa hacer una compra la plataforma solo me va a dar como opción de compra la fecha del día siguiente la fecha del día lunes no me la va a tener esa fecha en cuenta la del día domingo es así javier o estoy equivocado correcto sí bueno lo otro con referencia a la diferencia de horarios de Corea aquí a Latinoamérica hay un promedio depende de donde estemos ubicados en el caso de Estados Unidos Nueva York es Bogotá estamos un promedio de 14 horas de diferencia si ya están ubicados en Los Ángeles en el oeste de los Estados Unidos habrá menos diferencia horaria pero respecto a nosotros son 14 horas me explicaba Javier que si yo hago una compra aquí en Colombia después de las 12 del día del mediodía ya me entra con fecha del día siguiente que es lo que estamos viendo aquí miren en el momento en que yo voy al carrito de compras para hacer la compra del GEMO GIM ¿cierto? ya lo agregué ahí voy al carrito de compras y cuando yo estoy haciendo todo el llenado de la información para adquirir el producto GEMO GIM ¿cierto? cuando ya voy a donde dice ordenar todo me está mandando este cuadro justo debajo de mi nombre y de mi código me está diciendo que esta compra va a efectuarse con fecha del día mañana sábado primero de febrero ya no me la está tomando como hoy viernes 31 de enero ya me la está tomando mañana sábado ¿por qué? porque estoy haciendo la compra después de las 12 del día de hoy viernes después de las 12 y un minuto ya la fecha de compra me queda con día mañana sábado yo lo que les estaba diciendo es que hay que tener mucho cuidado porque si se está por cumplir alguna meta algún objetivo alguna maestría algún puntaje que se necesite para que alguien cumpla un requisito y así de esa forma se logren algunos objetivos ya sea de maestrías o cobro de comisiones hay que tener en cuenta que las compras las tendríamos que hacer antes de las 12 del mediodía para que entren ese mismo día ¿quedó clara la respuesta Martica? sí ella está clara y sí dice que muchas gracias que le quedó claro listo ¿los demás personas entendieron esa parte que es una de las más delicadas con respecto al manejo de las compras? bueno parece ser que todo el mundo entendió y está muy claro ¿cuántas personas nos acompañan en la sala Javiercito? 20 en este momento bueno ahí aprovechando que ustedes hicieron esa pregunta Udalit que hiciste esa pregunta respecto a a los precios de descuento con el cliente y con los no socios y los socios vuelvo a entrar a la tienda para darles otro tip que es importante que lo tengan claro que estoy casi seguro que de 10 personas que estamos haciendo este negocio posiblemente o las 10 o escasamente una tenga claro este tip regálame un segundo que acaba de cargar la plataforma que se está está un poquito lenta a la tienda a ver es debido a que se está llevando a cabo el zoom y al mismo tiempo estamos abriendo la plataforma bueno miren es la siguiente estando aquí dentro del carrito dentro del dentro de la tienda de Atomy permítame un segundo ya listo voy a la tienda nuevamente estoy aquí dentro de la tienda Luis Ortiz hágame un favor Javier si es tan amable me le comparte el enlace ahí en el grupo a los Ortiz que están tratando de entrar alguien Martica alguien que esté ahí que me colabore les ayude enviándoles el enlace o el número de referencia para que entren al zoom si son tan amables como pueden ver aquí cuando yo quiero compartir un producto con alguna persona que no es socia todavía de la compañía yo puedo abrir el producto donde está como tal el producto y allí dentro de este producto antes de irme a mirar las especificaciones técnicas del producto antes de mirar esta información aquí en esta pantalla aparece este ícono en la parte inferior derecha que dice compartir este ícono que dice compartir una vez yo pulso me aparece la opción de copia de este link m.atomy.com mx slash shop slash product que es la dirección física y yo la puedo compartir a través de Facebook o a través de Twitter o en su defecto si no es lo que yo quiero hacer lo quiero compartir a través de Whatsapp copio donde dice copia copio el enlace que me acaba de demostrar y me dirijo al 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 Whatsapp o al Messenger o a cualquier otra plataforma de envío de mensajes y pego esa dirección y se la envío a la persona que está interesada en en conocer el producto que yo tengo para enviarle yo voy a hacer el ejercicio aquí rápidamente porque me parece importante hacerlo lo voy a hacer con el chat de Javier casualmente de Javier Guerra le voy a compartir ese enlace que acabé de copiar de ese producto lo pego ahí lo pego ahí en mi dirección de de Whatsapp en mi barra de escritura y se lo envío a Javier Guerra si la persona hace click dentro del enlace lo va a dirigir a la tienda de Atomy para ver el producto para conocer el producto lo que nos estabas preguntando tú Audalía ahí te estoy aclarando tu duda como puedes darte cuenta en este enlace que yo acabé de compartir ya no aparece los dos valores que les había mostrado inicialmente en la tienda solo aparece un valor en color rojo que dice precio de no miembro ya aparece este producto en 14 mil 800 pesos mexicanos el doble de lo que aparece a precio de miembro recuerden que allá estaba en 7 mil 400 pesos mexicanos entonces esa es la gran diferencia que Atomy nos permite mostrarle a nuestros socios que les conviene en todo sentido que se afirien que adquieran un código de miembros ya saben que es completamente gratuito para que adquieran sus productos a precio de miembro y se ahorren el 50% del costo del artículo entonces depende de nosotros como empresarios hacerle ver esta diferencia de precio a nuestros socios ¿por qué? porque lo que Atomy busca es que se cree una cultura de autoconsumo que cada quien de entre libremente desde la comodidad de su casa desde su celular desde su computador y compre y adquiera los productos de la compañía para generar el tan anhelado y famoso ingreso residual miren la diferencia de precios se está quedando claro estoy mirando el precio cuando compartí el enlace como no miembro 14,800 pesos si voy nuevamente a la tienda y busco el mismo producto miren ahí lo podemos ver me aparece en 7,400 pesos aquí en este caso cuando aparece esta situación lo más práctico es cerrar y volver a abrir la aplicación de Atomy porque se nos cambió de idioma entonces ahí es la diferencia para la pregunta que nos había hecho Audalí ¿te quedó clara la respuesta Audalí? Sí muchísimas gracias que internet no me está colaborando mucho cada nada me saca entonces no no he podido participar bien pero sí señora los demás socios que están en la sala les quedó claro la diferencia entre comprar con código de miembro de Atomy y comprar sin código de miembro de Atomy pudieron apreciar el costo de 7,400 pesos cuando soy socio cuando tengo un código de la compañía y de 14,800 cuando no soy socio y no me da puntos el producto Sí Jessy buenas noches por este lado claro con el tema Listo Edilbert gracias bueno preguntas dudas o aclaraciones hasta este punto de la capacitación en el chat no no hay pregunta Jessy ¿alguien nos iba a hablar? Yo Meira quería hacer como una aclaración porque está como un poquito enredado para las personas que no están manejando muy bien lo del ticket resulta de que esos precios se ven a simplemente cuando uno abre la página de ticket y que no se ha iniciado la sección ahí aparecen los precios al público de no afiliado entonces es como más fácil para que las personas miren los precios públicos Sí gracias por el aporte sí 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 pero también tenemos que tener claro que si yo comparto el enlace a un no miembro le va a aparecer también el precio del no miembro sin desplazos claro no yo me refiero es por lo más ligero que la persona puede mirar el precio de no miembro sí algunas veces lo diriges directamente allá a la aplicación de AtomyTicket también lo puedes hacer pero muchas veces tú vas a querer en particular mostrar un producto este ejercicio es para cuando se le quiere mostrar un producto en particular a la persona ahí es donde se le comparte el enlace se le dice mira el HemoIn ese producto en particular cuesta esto mira ahí te comparto el enlace pues es la otra opción pero gracias por tu aporte ¿alguien más tiene preguntas dudas o aclaraciones hasta este punto? yo oye sí adelante con Rosa yo quería preguntarte cuando yo comparto este enlace la persona solo puede ver el precio o también puede ver los componentes del producto no claro puede ver los componentes venga miramos el enlace que yo compartí mira lo que fue este a ver si vuelvo y me lo abre ahí listo ese fue el enlace que yo compartí y ahí abajo están los componentes míralos esta compañía Atomi yo nunca había visto en ninguna otra plataforma y he conocido tres plataformas de la calidad de la de lo completa de lo súper bien estructurada que está esta compañía en todo sentido en algunas otras oportunidades cuando uno va a mostrarle productos a otra persona tiene que recurrir a videos de YouTube ayudas extras para mostrar las especificaciones o para mostrar las bondades o temas técnicos como estos que estamos viendo aquí el producto no aquí literalmente una persona encuentra absolutamente todo al alcance de la mano hay un tipsito por ejemplo cuando salen estas letras tan pequeñas que uno no las alcanza a leer aquí en la parte superior donde está esta barra gris que dice enlarges image uno pulsa esa barrita y le da la opción para aumentar y poder leer con mayor facilidad las características del producto ahí como lo pueden ver me permite leer con mayor facilidad tan solo con pulsar esa barra que les mostré y vuelvo y cierro al cerrar aquí esta x vuelve y llega otra vez a su tamaño original ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda o aclaración? Bueno parece ser que hoy quedó todo muy claro entonces ya estamos rondando los los 50 minutos de capacitación hoy no nos vamos a extender Javier de antemano agradecerte por darnos el espacio y agradecerle a todos los presentes el día de hoy en esta en esta capacitación en este entrenamiento voy a dejar de compartir pantalla para que tomes el control allí de la de la plataforma creo que ya lo puedes tomar si ya de la de la de la